Carretera a Desamparados, te esperamos, somos Valle Restaurante, El Cesteo, Carretera a Desamparados Ahora con nuestro nuevo ambiente, Tintas, con el Cesteo, pantalla gigante Y aquí estás, en el ambiente, tomando horriblemente tu cervecita, comiendo tu comidita aquí en el Cesteo Mira la pantalla gigante, ¿dónde tienen que ver los partidos usted? En el Restaurante El Cesteo, reserva para tus fiestas, para tus eventos Y esta zona lindísima que te tiene el Restaurante El Cesteo Cesteo Desamparados